Música Pues nosotros vamos a llevar a cabo el proyecto COIL con un compañero de la Universidad de Azuay, que se llama Guillermo Ochoa. Es también profesor de Derecho Administrativo de esta universidad y el profesor y yo hemos pensado que lo mejor es trabajar a través de la plataforma de Google, concretamente Classroom. Esta plataforma es bastante sencilla e intuitiva. Lo que nos permite es, a través de correos electrónicos de los alumnos, darles de alta en esta aplicación y a partir de ahí crear los grupos. La práctica va a consistir en una práctica de derecho comparado y esto les permite a los alumnos, ante un supuesto de hecho concreto, darles soluciones según el derecho, en este caso español, y según el derecho de Ecuador, y así darles una visión un poco más amplia del derecho. De ahí la importancia de que los grupos sean mixtos entre alumnos españoles y de Ecuador. Esta plataforma lo que nos permite también es subir los documentos, al ser una práctica en derecho vamos a subir sentencias, artículos jurídicos para que los alumnos se documenten al respecto. Tiene otra pestañita destinada a un calendario en el que nosotros vamos a establecer los plazos que tienen los alumnos para hacer las diferentes entregas en el trabajo. Y por último, creo que otra cosa importante es que tiene una parte de chat para poder interactuar cuando algún alumno tenga alguna pregunta, alguna cuestión que hacernos, poder interactuar con los profesores. Es bastante sencilla, es bastante intuitiva y creo que puede ser bastante útil.